Bienvenidos a Catatú y de nuevo vamos a Catar y vamos a Catar cosas que realmente nos emocionan porque hoy vamos a Catar un vino dulce natural, vamos a Catar un Moscatel, un Moscatel hecho con uva Moscatel de Alejandría pero ojo, de Chipiona, que se considera que dentro del marco de Jerez, porque Chipiona está dentro de la D.O.P. Jerez, Xerez, Sherry ese Moscatel es especial, digamos un poco como el tempranillo la tinta de toro o la tinta fina en Ribera del Duero pues el Moscatel de Chipiona, por el microclima que tiene, pues, ostras, es un Moscatel muy peculiar esta bodega se llama Católico Agrícola, es una gran cooperativa de la zona de Chipiona que aparte de ser unida con los mejores viticultores de la zona, tienen la suerte de tener el mejor museo del vino Moscatel que hay en el mundo una cosa muy especial y nos hace mucha ilusión Catarlo, porque primero de Chipiona está posiblemente el mejor Moscatel y una de las mejores bozas que ha dado de España, que ya sabéis todos, que hablo sin duda de la más grande que luego daremos alguna nota acerca de la gran rocío en esta cata color, un color ámbar, oscuro, elegante, notamos ese toque, limpio, no puedo decir mucho más al final es un vino que de color son más intenso, sobre todo está limpio que es lo que nos importa en nariz es, casi es un poco sin mover la copa, es pura magia, o sea, hay especiados, hay un toque de vainilla, hay un toque de coco notas mucho la Moscatel, la Alejandría, esa fruta, muy floral, de verdad, es una locura lo voy a mover y no sé si estoy preparado ahora mismo para esto qué locura, qué locura, o sea, de verdad, y se nota mucho más el coco y la vainilla ojo, hablamos de un vino que tiene 10 años de crianza en soleras, o sea, es que es de verdad esto es una obra de arte, esto no es una cosa normal oh, en boca un Moscatel, dulce, elegante, amplio, largo, dulce, muy dulce un vino muy de postre, esto va perfecto con una buena bola de helado, de vainilla yo no sé, me volvería loco, o un buen amigo, lo que le llaman ellos, vino de meditar para que os hagáis una idea que lo sigo teniendo dentro por todo el cuerpo, esto es como una ola o sea, y aquí quiero hacer un auténtico homenaje a Rocío Jurado porque de Chipiona solo veo hasta ahora que han salido cosas buenas o muy buenas y creo que esto está entre las muy buenas así que disfrutar, 7.70 la botella y tener un poco de magia en vuestra casa todos los días directo de la bodega en Catatú yo lo haría sin dudas ya depende de vosotros, suscribiros del canal y meditar con vinos de amar y de escuchar grandes canciones ¡Gracias! 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 Gracias.